Bien, es la cuarta derrota en seis presentaciones para Cardenales del Ara en este Round Robin. Un emocionante juego de pelota, altibajos, de mucho pulso al final y donde la Guaira termina celebrando pizarra final de 7x6 en 11 episodios. Es el segundo juego en el que el caballo que alcanza no gana, porque el Ara le empató a los Tigres en los inifinales y forzó el extra inning. Pero en esas entradas adicionales, el Ara lo perdió. Aquí el Ara volvió a hacer un daño importante, hizo 5 en el octavo y también se queda con el grito de victoria ahogado porque la Guaira con este batazo de Michael García ceñido a la raya de la derecha, una línea bien conectada, pues envía el mensaje de la victoria y de la celebración a la tribuna derecha colorida, nutrida, que nunca abandonó y que siempre hizo ruido en el parque de la ciudad universitaria. Este juego tiene puntos bastante críticos y quisiera comenzar por decir en un juicio muy personal que es un juego mal dirigido. Es un juego que en el quinto episodio se le compromete tremendamente a Cardenales y aún con la gran reacción del octavo en el que podemos decir bueno, Lara lo empató, empecemos de cero desde aquí. Lara realmente comprometió sus posibilidades en este episodio al no solamente ser descifrado, ser bateado por los tiburones en ese capítulo número 5, sino que amén de ello, el manejo de los lanzadores en ese episodio parece no haber estado ajustado a un plan preparado para la situación, para el momento y para lo que demandaba. No solamente este juego, sino un juego de round robin y es una reflexión con la que quiero empezar este juego de pelota porque no es, probablemente no lo sea ninguna, pero no es el tipo de cosas con las que uno se sienta bien luego de un resultado adverso y diga bueno, fue por estas cosas o fue por cosas que no podemos controlar o por distintos aspectos donde las cosas simplemente ocurrieron como ocurren en el béisbol, que muchas también las hubo en este juego, ciertamente Lara no manejó el picheo en ese quinto episodio con el pulso que debía, bateadores de más para Néstor Molina, bateadores de más incluso para Japson Gómez y la guaira capitalizó donde tuvo que hacerlo, donde tenía que hacerlo, desaprovechó, mejor dicho, aprovechó que se le acabó el combustible a Néstor Molina y a continuación fue la debacle del picheo, abridor e inmediatamente el intermedio de Cardenales que había llegado a ese quinto tramo con la ventaja. A partir de allí, un rescatable esfuerzo por tratar de levantar cabeza, Lara lo hizo con mucho ánimo y entrega para empatar las cosas, pero a fin de cuentas nos vamos haciendo un repaso de un saldo negativo y cuando se han perdido cuatro de seis en un round robin a dieciséis encuentros, amigos, evidentemente la premura, la obligación y el deber se hace mayor y el margen de error, por supuesto, mucho menor, Ignacio. Bueno, el problema comienza cuando el desplome de Molina es abrupto, es tremendamente rápido y eso deja muy poca capacidad para la reacción. Yo, sin embargo, había comentado durante el comienzo del encuentro, revisando las estadísticas de Molina en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto inning, que había un deterioro, una tendencia al deterioro de su dominio bastante clara, pasando de tres y tantas a cuatro y tanto de efectividad del tercero al cuarto y del cuarto al quinto ya montándose sobre las cinco. Y en ese sentido, la verdad, yo, bueno, no sé si estoy recogiendo la leche derramada, pero a mí me hubiera gustado que hubiera un lanzador ya listo pensando en ese quinto inning antes de comenzar el quinto episodio. Es eso y respetar a Molina, tenerle a un pitcher calentando ya cuando él empieza a soltar el brazo en la lomita. O sea, no sé, no sé realmente porque si hay alguien cuyo profesionalismo yo respeto y sobre todo su amor por el equipo, su capacidad para trabajar y prepararse. Molina no ha tenido una buena temporada y eso es claro, pero Molina no ha dejado de prepararse y de trabajar duro para intentar tener esa buena temporada que no ha logrado. Y bueno, es una lástima en todo caso que Gómez no estuviera tiempo para poder venir más rápido porque ya a Molina le estaban avisando, a Molina le conectaron duro en el inning anterior a pesar de que lo saca. El indiscutible de Wilson García fue una conexión clara y antes de eso él hizo una gran jugada ante un batazo que también fue muy duro. Los últimos dos outs de ese episodio cuarto ya eran un aviso. Y claro, luego vino el desmoronamiento abrupto de parte de Molina que yo no sé, Alfonso, amigos, amigas, no tengo claro, pero yo creo que hay que empezar a dirigir en este round robin con la rotación del Cardenales pensando en cuatro ines. Y lo digo siendo realistas, lo digo siendo realistas, no es un plan habitual, normal, pero es que yo creo que es un plan que se habitúa, se adapta, perdón, a lo que está pasando. Con la excepción de Kibius Samson, que ahora no sabemos si va a volver a lanzar porque tiene dolor en el codo, que normalmente sí daba esos cinco episodios y hasta daba quizás la posibilidad del sexto. Y el mismo Mario Sánchez que promedió más de cinco innings por salida con las Águilas del Zulia y trabajó seis completos con Lara en el primer juego de este round robin. También el resto de los abridores larenses, incluyo aquí también a los zurdos que han quedado ahora en el gulpen, a Fabián Blanco, a Lugo y claro que a Williams Pérez y a Néstor Molina. Yo no estoy tan seguro de que estén en posibilidad de garantizar un quinto inning, a lo mejor sí. Y a lo mejor después de lo que pasó en el cuarto está bien que le des la pelota a Molina, vamos a ver qué pasa en el quinto. Pero yo creo que hay que empezar a adaptarse a la idea de que ya va a tener que haber un pitcher, si hay cuatro buenos innings, ya tener un pitcher listo en el quinto. Porque es que ya Cardenales hoy pierde por cuarta vez. Significa que Lara ya solamente puede perder dos juegos más para tener chance real de pensar en la final. Se puede avanzar con nueve y siete, pero para tener chance real, definitivo, sin preocupaciones, Lara solo puede perder ya nada más dos veces. Sí, un nueve y siete generalmente es como un empate, una situación de tener que jugar un día más. Y además de un muy buen planteamiento, es una reflexión que nos corresponde hacer aquí al menos en el análisis y unas reflexiones que pueden sugerir y pueden acercarse al punto en el que queremos dar con el clavo. Creo que lo que no puede volver a pasar, más allá de fallos en planificación, cosas del béisbol, repito, el quinto inning, amén de que se le da a Molina, van pasando los bateadores y no hay reacción de poner a calentar a nadie en el bullpen. Es que no tenías por qué no dárselo, había sacado el índice anterior rapidito a pesar de las dos conexiones duras y sacó el cero. Pero Molina se va complicando, no logra sacar un out y la suma de las situaciones que van creando los tiburones no nos llevan todavía a ver a un pitcher calentar. Y parece que el que se levantó a calentar no era necesariamente pensando en los derechos que potencialmente iba a enfrentar Molina y no debía enfrentar. Empezando por, bueno, Michael García no, porque no le dio tiempo a Jackson Gómez. Molina no debió enfrentar a Michael García. Para no irnos antes, con octavo y noveno, para no ser estrictos en ese sentido, estoy completamente seguro que no debió entrar en la tercera vuelta Néstor Molina. Y se notó la ausencia hoy de Luis Contreras tremendamente. Era el pitcher con nombre y apellido de esa situación y quizá con la seguridad de que estaba, de que ha estado Luis Contreras allí, seguramente hubiera calentado antes. Pero hoy es como que de repente faltó esa carta y era buscando opciones en el bullpen y lamentablemente no llegó la que pudiera frenar. Lo que a fin de cuentas fue el inning grande de la guaira clave en su victoria. Con Facilitobet juega fácil y cobra seguro a diario. Más de 33 años siendo la mayor organización al servicio de tu suerte. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año. Facilitobet.com cobra fácil, cobra seguro. Bueno, el Cardenales ha utilizado ya a Andrés Sotillé tempranito para atacar reacciones. Lo llega a pensar. Contrarias, ¿no? Y el mismo caso, uno podría pensar, bueno, tal vez Pedro García no. Yo pregunté antes del juego si a Pedro García había que tirarlo a la candela y a mí Mendoza me dijo que sí, que lo van a tirar a la candela, independientemente de que nada más tenía un juego antes del de hoy. O sea que está, porque además Cardenales ha tenido este problema, que varios de sus pitchers fundamentales no están rindiendo. Así es. O sea, Japson Gómez es el set-up del año, pero ayer lo aclamaron con ese premio, ayer le dieron un honrón el zurdo al que vino a enfrentar en un episodio. Hoy vuelve a relevar y la vuelve a pasar mal. Y antes de eso, Darwinson Hernández, que ha podido ser de ayuda en estos últimos días, en momentos difíciles, y también ha resbalado. Y ni hablar de Ogando, que Cristo fue Ogando, el dominicano también, se supone que está allí para estas cosas y no lo puedes traer ahora. No lo puedes traer ahora, tienes que traer a los otros. Pero bueno, pasó lo que pasó y además, para colmo, se unió la mala suerte, porque luego terminó ese batazo detrás de la primera base. Que Alfonso, amigos, amigas, yo no sé si ahí hay también parte del slump que está sufriendo el equipo, que está poniendo presión sobre jugadores, sobre varios jugadores fundamentales, que se saben necesarios y se saben importantes para sacudir ese mal momento del equipo y que los está llevando, de pronto, a no completar las jugadas de la manera en que normalmente sin estar en un momento tan difícil, las completan. Ese elevado detrás de segunda termina cayendo entre tres filiadores, que parecen al menos dos de ellos detenerse porque creen que el otro la tiene y la manera en que le partió, por ejemplo, Rangel Ravello, que ha sido tan seguro todo el año, toda la vida durante cinco temporadas y ayer y hoy, en medio de la lucha que él tiene en el plato y que se nota que está haciendo lo posible por lograr aportar lo que siempre aporta y no le sale, ayer tiene lapsus con el guante, la primera vez prácticamente en la temporada y hoy, esa jugada, es muy duro decir que él ha tenido que tomarla. Pero a mí me parece que entre los tres hubo al final indecisión y entre él, él no tenía claro si la pelota iba para Faulo o iba para Federer, hizo casi una pequeña curva, porque además era un batazo muy difícil y todo se juntó, se juntó la mala suerte, se juntó el mal momento, se juntó el que no hubiera un pitcher listo para venir más temprano, se juntó todo en un inning que termina siendo el que decreta la derrota de Cardenales, porque no hubiera habido extra inning si la Guaira no logra esas seis carreras, si la Guaira anota cinco, no seis, Lara gana este juego de pelota. Bueno, es que allí se tomó una buena decisión el pasar a Ángel Reyes para que viniera Wilson García, estuvo muy bien, eso es lo que en el béisbol se llama el factor suerte, nosotros hemos hablado mucho de eso recientemente, porque sale un elevado, si uno hace un mapa de calor de los batazos de un derecho como Wilson García, ambidiestro parado a la derecha, ese debe ser el territorio donde menos puede dirigir pelotas, porque generalmente un batazo hacia allá es un contacto malo que fue de Wilson García, muy lejos de la raya y profundo estaba jugando Zanoja, y por ser un bateador derecho los infielders no estaban precisamente cargados hacia su izquierda, es decir, hacia la parte derecha del campo como para tener un poco de terreno ganado en procura de que alguno llegara a esa pelota. Factores del juego, evidentemente, cosas que no se pueden controlar, ese tipo de batazos de Wilson García, ciertamente, otras cosas que sí se deben controlar, que están en la planificación, que pasan por varias manos, y que hoy no tuvieron no solamente el saldo positivo, evidentemente, sino que nos deja el sin sabor, porque hay algo que se debe reconstruir a partir de la salida de Luis Contreras, y hoy no se demostró que se hubiera trabajado en la posibilidad de que Néstor Molina se complicara en el quinto inning, como en efecto sucedió. Lara llegó al séptimo inning con dos imparables conectados, hay que nuevamente decirlo, porque ya abrimos el comentario final con eso, hay que resaltar la reacción de Cardenales, el empuje y sobre todo a Hernán Pérez, por el esfuerzo para traer al equipo de vuelta al compromiso, pero dicho esto, no se puede tapar la realidad. Lara entró con dos hits al séptimo inning, y los dos fueron de Hernán Pérez, precisamente. Lara está en un slump colectivo, ya no podemos hablar ni de uno ni de dos, no podemos hablar de Rangel Ravelo, que nos paramos a su lado, los tomamos de hombro, y ojalá sea de aquí en adelante el Rangel Ravelo de siempre. Lo mismo con Hildemaro Vargas, nos paramos de su lado, un espaldarazo, y que sea el Hildemaro Vargas productivo y bateador alegre de siempre. Pero no podemos mencionarnos puntualmente cuando ya es un slump colectivo. Ha fallado 11 turnos en fila, Caripito. Imagínate la desesperación que debe tener como andar a ese corazón que tiene de 17-1 en sus últimos encuentros. Y eso, lo que estamos viendo en la expresión corporal y en la manera en que toma algunos turnos, alguien tan juicioso, o irían en el fútbol argentino, tan criterioso, tiene tanto criterio tomando los turnos, Rangel Ravelo, y uno entiende, o Hernán Pérez echó el equipo al hombro, o trató de hacerlo como el cuarto bate. Pero, ¿sabes qué, Alfonso? ¿Saben qué, amigos, amigas? Que también hay algo que hay que resaltar, y es que en medio de un slump, todo se ve peor. Porque un slump colectivo te deja de manos atadas en todo lo demás. El más mínimo fallo que tú cometas se convierte en un fallo enorme. Si Cardenales estuviera produciendo de la manera en que produjo en la ronda eliminatoria, Cardenales no habría estado en los aprietos que le hemos visto recientemente, porque no se le habrían visto las costuras, porque tendrían más apoyo sus lanzadores. Ilustración rápida de lo que tú dices, Ignacio. Evidentemente, el quinto inning se le salió de las manos a Cardenales, pero el simple pestañeo de Néstor Molina que lo tuvo allí, se le acabó el combustible, ya estaba perdiendo. Pim, pum, pam, abajo en la pizarra, porque Lara solamente le había dado un honrón de Hernán Pérez de apoyo. Y por eso hacemos tanto énfasis en el tema estratégico, porque además era un juego de una carrera. Mérito para Nelson Hernández, ¿no? Uno podría decir, bueno, y fueron incapaces de batearle al abridor más inconsistente de la guaira. Bueno, mérito para el pitcher. Mérito para el pitcher también que hizo su trabajo, porque los que estaban en el plato son profesionales. Pero sí, algo habrá aprovechado de esa masa verde que recubre a un bateador o a un grupo de bateadores cuando están en el momento tan malo en que están los pájaros rojos. Hay que resaltar algo, por cierto, en medio de las cosas que quedan para la amargura y lástima que no se ganó a pesar de esto. Si uno revisa las actuaciones después de Japson Gómez, uno tiene un inning en blanco de Pedro García, un inning en blanco de Luis Madero, un inning en blanco de José Adames, un inning en blanco de Andrés Otillet, un inning en blanco de Vicente Campos. Es verdad, Campos falló en su segundo inning, pero bueno, ya estaba para su segunda entrada. En lo que sería la labor que uno les hubiera pedido para proteger un juego si Cardinales hubiera podido producir frente a Nelson Hernández, todos los que vinieron a partir de Pedro García hicieron el trabajo. Todos. Y el trabajo del bullpen de la Guaira igualmente lo hable porque Lara incendió la llama en el octavo, la llama también se apagó allí. Lo de Antón. Lo de Nate Antón, después Arnaldo Hernández, pero sobre todo Antón. Antón, un portazo en la cara. Se tira el relevo del juego a fin de cuentas para quien termina siendo ganador, para como terminan las cosas el relevo de Antón es determinante. Y son las cosas que suman entonces las virtudes de la Guaira, pero por supuesto en el circuito de Cardinales. Alguien me comentaba, pero ¿por qué no hablan del rival? Aquí en el circuito de Cardinales tenemos que analizar a fondo lo que pasa con Cardinales porque es nuestro deber. Bueno, aquí, junto con las cosas de tantas cosas que puede decir la Guaira, Antón, Arnaldo Hernández, el mismo Nelson Hernández, el doble de Michael García, los turnos de Michael García realmente en este juego de pelota, hay tanto por allí, pero sobre todo lo que nos compete, las cosas que fallaron en Cardinales, en ejecución, en planificación, y en fortuna, digamos también, pues aquí es donde nosotros hacemos el hincapié de este resultado que es la cuarta derrota en seis juegos. Bueno, nosotros siempre hablamos un poco del rival como acabamos de hacerlo reconociendo que Nelson Hernández no era un puchimbol que habían puesto allí para darle golpes fácilmente, ¿no? Hizo su trabajo, se juega contra alguien, no está solo, pero bueno, Héctor Cordillo hace unos comentarios estupendos siempre desgranando a los tiburones de la Guaira y eso también lo pueden escuchar y van a nutrirse mucho más de lo que nosotros podamos decir de los tiburones. Alfonso, el Cardenales está en una situación complicada, hoy, si Leones perdiera llegaría también a cuatro derrotas, en este momento están ganándole a los tigres, están en la parte alta del tercer episodio allá, e independientemente de aquel resultado, si ganan los tigres, el conjunto larense quedaría a juego y medio de la clasificación, es decir, del segundo lugar del round robin, juego y medio si ganan los tigres, si ganan los leones, la diferencia sería juego y medio del primer lugar, porque Aragua caería a tres y tres y entonces empataría el Caracas con cuatro y tres a los tiburones, en este momento nosotros estamos a juego y medio de la Guaira, entonces, mañana o amanecemos a juego y medio de la Guaira y de Caracas o amanecemos a dos juegos de Aragua y a juego y medio de la Guaira con dos juegos pendientes contra los tigres y, bueno, hay que decirlo, relativamente cerca de los escuales, o sea, todavía hay mucho trecho por recorrer, pero lo dicho, esta derrota tiene la complicación al producirse en solamente seis juegos le deja al Cardenales el trago difícil, o sea, el reto, el desafío de ganar ocho de diez para poder cerrar entonces con un balance que le dé tranquilidad pensando en la final. Por supuesto, esto lo decimos nosotros aquí al aire, que los peloteros no nos escuchen, que ellos vayan día a día pensando en ganar mañana y después de que ganen mañana pensando en ganar pasado mañana porque sabemos, además, se ve la presión y esa presión y ese compromiso lo tienen todos desde el herente general pasando por el manager y sus coaches hasta el último de los peloteros que, bueno, que están tratando y no le salen las cosas. Es muy bueno decirlo y, bueno, que va a limpiar un poco esta derrota, limpiar un poco porque el contexto está bien explicado. Bueno, ganarle a los Tigres los dos en Maracay que es fácil decirlo y otra cosa es que pase. Creemos que el equipo está para que pase pero es que al frente hay un buen equipo y había gente menospreciando a los Tigres. Mira cómo están los Tigres con balance positivo y hoy en el primer lugar. Esas son las cosas del béisbol y del round robin. Ganando dos te permite terminar esta segunda rueda del calendario del round robin en quinientos y mientras todos se mantengan parejitos pegaditos no habrás perdido demasiado a partir de de lo doloroso que es tener cuatro derrotas en seis jueves. Aragua posiblemente no lo ha anunciado pero debe ir con Guillermo Moscoso y David Ramos así que va a ser un reto importante. Lara va a ir con Williams Pérez en el primer choque y con Joanner Negrín en el segundo. Negrín viene de lanzar bien en una liga bastante ofensiva como la mexicana él estaba con José Moreno ¿no? Allá creo que estaba con los yaquis con los yaquis con los cañeros con los cañeros y aquel es un circuito de bateadores y él no tanto como el circuito de verano pero es un circuito ofensivo y él viene de lanzar bien es un súper veterano vamos a ver cómo le va en todo caso va a ser una adición que ese día el miércoles veremos por quién entra finalmente al roster de todas maneras porque estamos con el corazón partido ustedes al otro lado de donde nos estén escuchando el celular el radio receptor el televisor si tienen algún servicio que les permita escuchar la transmisión del Cardenales por allí estamos con el corazón partido pero todavía falta más de la mitad del round robin y este es un equipo que como todos los equipos en el todos contra todos tiene dificultades pero también tiene un grupo de caudillos prácticamente todos los titulares lo son han estado en la brega han estado en el combate en este tipo de combate y saben a lo que se enfrentan y yo estoy más que convencido hoy hubo una reunión en la cueva con el manager Mendoza el resultado no se dio pero yo estoy seguro de que esa preocupación que todos tienen y que se nota en el terreno al no poder ejecutar como se debe esa preocupación terminará más temprano que tarde llevando los profesionales que son a tener esa reacción necesaria por lo pronto ustedes abrácense en casa porque hace falta abrazarnos bésense con beso cardenalero y esperanza cardenalera esperando pensando en que mañana amigos amigas mañana Alfonso el béisbol nos da la oportunidad de pasar la página y buscar una victoria yo quiero cerrar con lo más importante para que la gente no crea que las derrotas vienen por por algún tema de anímico en la cueva ese equipo está entregándolo todo y el béisbol nos da todo tipo de momentos los buenos y los malos pero el ánimo está muy bien y ese grupo sigue creyendo en sí ustedes también crean en cardenales del ara equipo cinco veces finalista en las últimas seis temporadas con un plantel con tanta jerarquía como la que tenemos en esta campaña hay Ryan Robin por delante y mucho buen béisbol por jugar muchos encuentros por ganar pero hay que ir juntos a la batalla mañana en Maracay a las siete de la noche con un plantel